saludos mi gente bienvenido otra vez a mi canal de nuevo rapidito de rapidito buenos días buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país así que mi gente que vamos a hacer fácil y sencillo como ablandar una jabichola en una olla de presión en 40 minutos así que un saludo especial como siempre digo a la cafetería café famoso chef javier castro el ponce de puerto rico y mi gente vamos al proceso que esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo no es que usted puede modificar la receta como usted desea si no tienen una olla de presión eléctrica o una olla regular o de la para ablandarla si es una olla regular recuerden que déjalo 24 horas antes para que esté al próximo día cuando lo vaya a preparar pero en una olla de presión en 40 minutos mi gente exquisito espectacular eso va a ser un palo así que viviente vamos a los ingredientes y al proceso que la vida es una y hay que disfrutarla ya regreso seguimos gente primera habichuelas de su marca de preferencia sal a gusto y dos dientes de ajo y rápido la olla de presión era la que le damos al botón y va a ser 40 minutos así que mi gente vamos a abrir paquete lo ponemos aquí para enjuagarlo la habichuela hola siempre que lavarlo ya tengo mis manos por 20 segundos lavadas y vamos al proceso seguimos bien un poquito de agua es solamente para enjuagarlo enjuagarlo rapidito rapidito mira fácil y sencillo es para enjuagarla la dala y ya regreso mi gente seguimos entonces miren ve que ya la voy a echar está bastante limpio seguimos le echamos el agua verdad a gusto como ustedes deseen seguimos y echamos y echamos las habichuelas pintas o frijoles pintos verdad entonces mi gente entonces mira verdad mira 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 ahí está le vamos a echar la sal y los dientes de ajo a gusto miren y ya regreso seguimos le ponemos la tapa verdad y ya prendió vamos a esperar los 40 minutos y ya regreso ve mi gente ya está empezando a cocinarse a ablandar como uno dice bueno mi gente ya quedan 25 minutos ya regreso bueno ya quedan 8 minutos bueno mi gente ya queda un minuto para terminarse de ablandar o de cocinar verdad en la olla instant o sea olla de presión verdad en 40 minutos ustedes pueden utilizar la que ustedes deseen sea cualquier marca o la olla tradicional verdad que está mera por allá entonces mi gente si no está suscrito a mi canal suscríbase denle like compartan te invito a que dejes sus comentarios y recuerden que déjenme sus saludos para el próximo video yo dárselo así que ya termino y vamos a dejarlo un par de segundos para lo que se apaga para yo poder sacarle un poco el aire y vean como quedó ya regreso seguimos la vamos a abrir verdad para que vean como ha quedado verdad que esto quedó exquisito espectacular verdad mira mi gente así ha quedado y para estar seguro cogemos una blandita así que mi gente si le gustó el video compartan denle like te invito a que dejes sus comentarios suscríbase hacen ya regreso entonces la voy a sacar de aquí porque la voy a pasar aquí mira mi gente miren exquisito espectacular así que miren como quedó verdad esto ha quedado exquisito espectacular exquisito espectacular a mi estilo no es de ustedes así que mi gente bye bye hasta el próximo video